Me llamo Daniel Zimmerman, el nombre que me dieron en Boston, es Panamadan, y estoy aquí con un par de amigos. Bueno, los tiempos aquí en Panamá fueron unos tiempos que nunca voy a olvidarlo, con un par de amigos de la zona, amigos de Panamá, había amigos que estaban en el Army, bueno, su papá. No sé, bueno, yo comencé montando a los 15 años, y yo me metí a Gavilán. Yo tenía como 13 años, y me metí allí, porque había un hombre que se llama Gavilán Skate Rants, que era un hombre que montaron buco. Era un hombre Alex Reyes, Jason Weed, Luke Anderson, y ella tenía su pandilla allá. Yo me metí allí a ver los peladitos. Bueno, yo era peladito de los hombres montados. Y de repente eso, yo sabía que querían meterle al skate, pues. Es el comienzo. Y ya yo tenía como 6 años montando en Panamá, y yo estuve con todo mi pasiero aquí, y de repente, bueno, me gradué, tenía aquí para adelante, no había nada aquí, y estaba pensando meterme a la Armada. Mi papá, mi papá es americano, pues. Y él vino a Panamá cuando tenía 19 años. Me fui de Panamá, tenía una mochila y mi skate, porque pensaba que iba a estar allá arriba como una semana, dos semanas, y de repente conocí a un man que se llama Jamal Williams. Es uno de los bravos allá en Boston que le metió al skate. Él ya era un legend en esos tiempos. Y bueno, conocí, monté con él un par de días, y me dijo de que, hey, me dio un suete y una tabla, y de que, hey, si te quedas en Boston, viene un tour, si quieres ir, llega con nosotros. Le meto al skating, más, pues. No sabía si iba a meterle, qué iba a hacer, pues. Yo estuve allá arriba, y bueno, llamé, y eso porque me quedé en Boston. Bueno, fuimos en tour con TV, que era Templeton-Villaley al principio. Y cuando se rompió, Templeton fue para acá, y Mike Villaley fue para otro lado, y Jamal fue con Templeton. Y de repente me dijo de que, hey, vamos en tour. Ellos vienen a Boston. Llegaron con un van, y me dijeron, llega, y yo fui con ellos. Yo no estaba en el equipo. Conocí a Ed, y estaba montando, y él me dijo, hey, si quieres, puedes montar para Toy Machine. Y claro, de ese, de ese. Cuando pasó eso, yo me quedé, pues. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, seguí virriando todos los días, y dormí, comí, viví todo skateboarding. Todos los días. Eso es lo único que estamos haciendo allá arriba. En esos tiempos no había nadie que, rumbeando, tomando, skating 24-7, todos los días. Bueno, después que pasó Toy Machine un rato, cambió buco, porque ya se metió Jamie Thomas, él estaba cambiando un par de cosas, y bueno, se fue Jamal, se fue Jerry, y el equipo, yo fui para California, y daba Chad Muska, Sapa, Donnie Barley, Jamie Thomas, y Ed Templeton, y yo. Y yo era el am que venía para ser pro, porque ya yo tuve como dos o tres años en el equipo. Me dijeron, bueno, tú vienes de que te vamos a dar una tabla, pues. ¿Algo que quieras agregar para decirle mucho tiempo a tu casa? Bueno, sigue virriando, porque la verdad es que los sueños vienen, pueden pasar. Los sueños es, si tú quieres algo, tú tienes que agarrarlo. Y esa es la verdad, porque yo no pensaba de salir de Panamá, y ir para Boston, y ve que iba a ser el primer profesional de Panamá, yo no sabía eso. Yo fui, y cuando vi la oportunidad, la oportunidad, para hacer eso, bueno, tiene que agarrarlo. Y así mismo, en lo que la hito aquí, se ve que están montando bien, que hay bastantes skaters de aquí en Panamá, representando. Yo uso unos manes, bien, bien para Alex, y aquí Tommy, uno de los sartubanos, de ver que tú haces. Si tú amas algo, si tú amas el skateboarding, bueno, tiene que ver a dónde comenzó, que la verdad. Un saludo a todos los pelados de Panamá, y el skate rock aquí, están haciendo vaina buena. Yo tipo a los pelados, sigan patinando, no se olviden, y la perria está a la perfección. ¡Suscríbete al canal!